Por lo menos tiene un lindo nombre. Seguro que se va a estrellar. Bien, te pones esto y te pones el paracaídas por arriba. ¡Estir! ¡Vamos, monta! ¡Nos vamos! ¡Vamos, monta! ¡Buenas suerte! No te olvides de tu paracaídas, Candy. Y bien, adiós a todo el mundo. Primer vuelo para el Rey del Cielo. ¡Candy! ¡Abre los ojos, Candy! ¡Ah! ¡Es normal! ¿Es la propiedad de los Andri, lo de ahí abajo? ¡Qué superficie! ¡Es maravillosa! Entonces, ¿tú no sientes el haber venido? ¡Oh, no! ¡Es increíble! ¡Vuela de verdad! ¡Oh, sí! Dí, Stier. ¿Puedes volar más abajo? ¡Todo el mundo mira hacia nosotros! ¡De acuerdo! ¡Es apacible decir que otros países están en guerra. ¡Pobres! ¡Cucú! 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 ¡Stier! ¡La cola! ¡Oh! ¡Stier! ¡El ala! ¿Cómo es que este avión llega todavía a volar? ¡Candy! ¡Saltemos! Es lo que había imaginado. ¡Está bien! ¡Es la invención de mi hermano! ¡Candy! ¡Candy, Alistair! ¿Estás bien? ¡Candy! ¡Stier! ¡Ha sido divertido! ¿No es así, Candy? ¡Es todo un éxito para el bautismo de aire! ¿Es tu primer vuelo? ¡Sí! ¡Es la primera vez que monto a un pasajero! ¡Alistair! Pero, ¿sabes, Candy? ¡Está bien! ¡Ha tenido cuidado contigo! ¡Sí! ¿Has visto el paracaídas? ¡Tiene forma de caramelo! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡No está mal ver descender a Candy sobre un caramelo! ¡A Candy sobre una Candy! Todo eso que yo pude descubrir en verdad, pasé un momento agradable. Voy a contárselo todo al señor Albert. Así podré distraerlo. ¡Señor Albert! ¡Señor Albert! ¿Estás dormido? ¡Tengo una sorpresa para ti! ¿Dónde te has ido? ¡Gracias, Candy! ¡No te olvidaré jamás! ¡Albert! ¡Señor Albert! ¡Con una salud igual! No tiene ninguna importancia que yo muera aquí. ¿Por qué preocuparse de un paciente que el hospital abandona? ¡Señor Albert! ¡Señor Albert! No está en ninguna parte del hospital. No me queda más que irá a ver afuera. Esto pasó mientras estaba en casa de los Andry. No pude haber ido lejos. ¡Señor Albert! ¡Señor Albert! ¡Señor Albert! Cada vez usted desaparece de mi vida. Pero esta vez no te voy a dejar hacerlo. ¡Vamos! ¡Hay que encontrarlo! ¡Ay, señorita Candy! ¡Parece que su paciente desapareció! Eh, sí. Solo salí a buscarlo. ¿Y qué hará cuando lo haya encontrado? Bien. Lo voy a traer al hospital. Señorita Candy, ese paciente no está enfermo. Sino tiene la necesidad de estar más hospitalizado. Aunque usted lo encuentre, no lo traiga aquí. ¿Ha comprendido? Pero profesor Leonard, el señor Albert todavía no... Eso no nos concierne. Aquí somos especialistas en cirugía. Usted siempre puede llevarlo a otro hospital. Se hace más y más oscuro. También comienza a hacer frío. ¿Dónde está el señor Albert? Hace falta que haga algo rápido. Ah, sí. Voy a pedirles ayuda a Stereo y Archie. Chicago es demasiado grande para mí sola. ¿Qué grande es este muro? ¿Acaso me oirán si gritara? ¡Qué suerte! ¡Alister! ¡Me vienes, Ben! No era Lister, pero ¿quién? ¡George! ¡George! Hacía mucho tiempo que no lo veía. Parecía muy preocupado. Es la primera vez que lo veo en ese estado. Espero que no le haya pasado nada al tío William. que no muera sin que no muera sin que yo lo haya visto al menos una vez. Si ese es el caso. ¿Qué haces tú aquí? No me molesté en invitarte. Tía Elroyd, ¿no le ha pasado nada al tío William? Acabo de cruzarme con el coche de George. No tengo nada que decirte. Eso no es asunto tuyo. Hasta cuando William va a proteger a una chica igual. Vuelve a tu casa. No te permito entrar en la propiedad. Eh, sí. Esta no es tu casa. Pero no tengo ninguna intención de vivir aquí. Voy a Broadway prácticamente. ¿Quieres saber qué voy a hacer allí? Tú sabes, Terry. Gracias, está bien. Perdí bastante tiempo con eso. Necesito ser rápido. Quiero ver a Stier. Y a Archie. Cuidado, Candy. En verdad, hoy no es mi día. ¿Estás bien? Parece que, Dios mío, eres una especie de bruto. ¡Ay! Me has hecho daño. Es ella quien se echó bajo las ruedas. Neil, no te dejaré conducir nunca más este coche. Torpe. No hay modo de salvar a ese. Es cierto. Y entonces, habría debido a atropellarla. Candy, mira. Hacíamos pruebas con esta autocaravana. Pero, ¿qué te atrae por aquí? ¿Te acabas de ir? ¿Has olvidado algo? No. No es eso. El señor Albert ha desaparecido. Quiero que me ayudéis a encontrarlo. Pero es una locura dejar el hospital en su estado. Si dice eso, yo también tengo que poner de mi parte la responsabilidad, pues fui yo quien te invitó. Déjame en la esquina. Jamás habría debido dejarlo, aunque esté mejor. Habría debido quedarme cerca de él. ¿Aviso al señor Albert? ¿Dónde está? No, pero ahora... Ay, nada más que pequeñas calles. No podemos ir en el coche. Continuaré a pie. Tienes razón. Será mejor prepararse, ¿eh? Bien, Steve. Llévame a la estación. Hace falta que el señor Albert no tome el tren. Entonces iré por las grandes avenidas. Candy, nos vemos en dos horas. Delante del hospital. Si solamente el señor Albert pudiera ser como en otro tiempo. Estaba tranquila. Donde quiera que estuviera, haga lo que haga. Era digno de confianza. Tenía buenos sueños. Estaba segura de encontrarlo cuando lo buscara. Pero ahora es diferente. Hace falta que me quede cerca de él, al menos hasta el día en que recobrara la memoria. Señor Albert, ¿pero dónde puedes haber ido? En esta ciudad sórdida. ¿Por qué no lo pensé antes? Si el señor Albert no ha cambiado, estaría seguramente allí. Un lugar florido. Calma. Un pequeño lago. 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 Albert, ¿por qué te has ido sin decir nada? ¿Te busqué durante tanto tiempo? ¿Cómo supiste? Candy, no te ocupes de mí. No puedo continuar causando molestias a alguien que no conozco. Pero yo te conozco. Es por eso que sabía dónde encontrarte. Candy. Señor Albert, ¿te encantaba la naturaleza y a menudo ibas a lugares como este? Los bosques de Lidwood, el zoológico de Londres, después África. Te conozco desde tanto tiempo. Sí, es verdad lo que dices. No hay gran diferencia entre el pasado y ahora. Sin apellido, sin trabajo, ni dirección. Viajo con Puppet. ¿Era y soy todavía un criminal o un vagabundo? Es mentira, señor Albert. Eras alguien muy bueno. Te lo garantizo. ¿Pero qué sabes de mí, Candy? No conoces tampoco mi apellido ni mi profesión, Candy. Te digo que te conozco muy bien, señor Albert. Eres alegre, valiente, despreocupado. Me parece tener un vacío en la cabeza. Irás seguramente recobrando la memoria, entonces déjame ocuparme de ti. No, no hace falta. Deberías volver al hospital. Ahora que estoy bien físicamente, no hay razón para volver. Adiós, Candy. Y no te preocupes más por mí. Señora Albert, de una manera u otra puedo vivir solo. En verdad he sido muy afortunado por el modo en que te preocupaste por mí. Señora Albert, no te vayas. Tan pronto como haya recobrado la memoria, vendré a verte. No te vayas. No me dejes. Cuando me caí por la cascada, fuiste quien me salvó la vida. Cuando Anthony murió cuando me alivió tu presencia. Ahora me toca a mí. Cuando me separé de Terry. Cuando me separé de Terry me hubiera gustado tanto verte y hablarte. Cuando me separé de Terry me hubiera gustado tanto verte y hablarte. Y ahora me toca a mí. Candy, déjame ocuparme de ti. Quiero devolverte al menos la mitad de la ternura que me ofreciste. Te mentí cuando te dije que tenía un hermano mayor. En realidad soy una huérfana. Es por eso que te encontré a ti, señor Albert. Un verdadero hermano mayor. Un verdadero hermano. Sí me siento tan tranquila junto a él. Candy. Gracias. Gracias, Candy. Señor Albert, voy a ocuparme de ti. Haré lo mejor posible. Me siento tan tranquilo con ella. Voy a estar con Candy. Y trataré de recuperarme lo más rápido posible. Buenos días. Tiene correo hoy. Tome. Gracias. Trabajará hasta la tarde hoy también. Sí, voy hacia allí. No olvide que soy una de sus admiradoras. Buena suerte. ¿Qué? Terry, espero que estés muy bien. Claro. Candy. Deje la pensión del Hospital Santa Juana y alquilé un apartamento. Y allí vivo con el señor Albert y Puppet. ¿Qué? Terry, cómo estás. Te encontré en mi anterior carta que me había reencontrado con el señor Albert. Yo te conté que me había encontrado con el señor Albert. Como no pude permanecer más en el hospital, voy a ocuparme de él hasta que recobre la memoria. Como ahora tengo un sueldo, pienso poder llegar hasta allí. Los días que tengo libre salimos por la ciudad. ¿La conoces? Al fin que recobre la memoria. Alistair fabricó una autocaravana y todo el mundo vamos a descansar una o dos veces por semana. Eso nos ayuda mucho. Pero cuando vienen es la catástrofe. El pollo. Oh, imagino. El señor Albert está más y más alegre. Pero cuando en cuando mira a la lejanía y se pierden sus pensamientos. Eso me parte el corazón. En esos momentos me gustaría tanto que estuvieras aquí. Me escribiste que me invitarías a Broadway si obtenías un papel. ¿Fue bien? Tengo prisa por saber. En todo caso comienza a hacer mucho frío. Cuídate. Te escribiré pronto. Candy vive con el señor Albert. Si fuera cualquier otro, no lo admitiría. Pero si es él, está bien. Debe ser duro para Candy permanecer todo el tiempo al lado de él. Podría ayudar si estuviera allí. Vamos a comenzar. Ah, reforzar la iluminación. Nada más que un mes para la presentación. Me atasco siempre en este pasaje. Vamos, veamos un poco. ¿Cuándo estarán los trajes listos? Si Candy supiera qué hago Romeo, estaría bien sorprendida. Le enviaría una invitación y un billete de ida solamente. Un billete de ida solamente porque ella permanecerá aquí. Pero si el señor Albert está allí, Terry te buscaba dónde has estado. Oh, pensaba en esta escena de la tarde de Romeo y Julieta. Posiblemente haría que prolongara la mirada intercambiada. Susana. En verdad está hecha para este papel. Seguro que provocará murmullos de admiración entre el público. ¿Qué tienes, Terry? No, nada. Estoy segura que tú, Romeo, tendrá éxito. Mucho más que el de Robert Hadaway cuando era joven. Pero también porque mi Romeo es mucho más seductor. Susana, Terry, vengan por aquí. Vamos. Candice White, André. La voz de Terry transmite mucho más que ayer. ¿No lo sabes? Él repite todo solo aún después de que todo el mundo se haya ido. Es más, se acopla perfectamente a Susana. Sí. Él mejora día a día. Es un actor muy prometedor. Yo debo entrenarme dos veces más que los otros. No tengo derecho a fallar. Demostraré a todo el mundo que obtuve mi papel gracias a mi talento. Susana, ¿qué haces aquí? Te esperaba. Esto, la carta de Candy. Terry. Te amo, Terry. Te amo tanto. Susana, después de la primera vez que te vi. Sí, desde la primera vez. Está bien. La compañía teatral de Stranford. Quiero participar en la audición para entrar. En ese momento me dije con tal de que lo admitan. Estuve contenta cuando te dieron un papel en el Ray Lair. Solo la idea de subir juntos sobre las tablas hasta cuando íbamos de gira. Era feliz hasta que me encontré con Candy en Chicago. Luego, ¿viste a Candy? ¿Cuándo? Ella vino al hotel. Yo misma la mandé de regreso. Tu cara está descompuesta. Puedes odiarme. Ella partió tristemente. Lo siento, sabía que era duro, pero no quería que fueras para ninguna otra. Cuando leí esa carta, tuve ganas de conocer la verdad. Desde hace tiempo tengo para ella. No me digas más. No, Terry. Yo te amo. No te dejaré ni a Candy ni a ninguna otra. Susana, tú no me eres en nada desagradable. Pero, Candy, después de la primera vez que te vi sobre ese barco, pienso que te amé desde ese día. Creo que te amaré siempre. Pase lo que pase. Hola. Pero, ¿cómo sabías que iba a entrar? Es normal. Con el ruido, ¿qué haces? Prepararé el almuerzo. Oh, no hace falta. Ay, esto huele muy bien. Tienes la facilidad para la cocina. Es raro, perdí la memoria, pero... Sé hacer todo. Cocinar, limpiar y otras tantas cosas. Me pregunto qué clase de vida llevaba. Tú sabes, viajabas mucho. ¿Quién era entonces? Albert. ¿Di, y si comemos otro huevo con jamón? Esta vez yo lo preparo. Vas a engordar. Bien, así tendré más encanto. Albert, no te precipites. Acordarse lleva su tiempo. No estés tan preocupado. Si no vas a perderte en tus pensamientos y querrás de nuevo irte. La amnesia puede curarse cuando se sienten ciertos choques. ¿Choques? Intenté muchas veces sorprenderlo, pero eso no marchó. ¿Hará falta que lo empuje por la escalera? Solamente hay que bautizarlo demasiado. Albert va a abrir la puerta al escuchar mis pasos y entonces voy a gritar para asustarlo. ¡Bú! ¿Albert? Albert, no está aquí Puppet tampoco. Sin embargo, él comenzaba a estar mejor, física y mentalmente. Ni un mensaje, nada. Él prometió vivir aquí. Alguien me espera en este apartamento. Nada me gustaba más. Alguien me esperaba en este apartamento. Nada me gustaba más. El señor Albert, su dulce sonrisa. Nos encontramos, nos perdemos y volvemos a encontrar. Nos encontramos, nos perdemos y al final nos volvemos a encontrar. Pero no es todavía seguro que haya desaparecido. Voy a buscarlo. No puedo creer que seamos extraños el uno para el otro. ¿Tú me comprendes tan bien? No lo veo. Puede ser que esté de vuelta. Mala persona. ¿Todavía no comprendiste? Podría ser correcto. Pero le dije que lo sentía. Eso no es suficiente para perdonarte. Esa voz. ¿A alguien que cree que está dirigiendo? No, Neil Ligan. De la familia Andri. Soy Neil Ligan. ¿Qué quieres con eso? ¿Qué quieres que eso nos haga? Ustedes tendrán noticias mías por haberme llevado a algún lugar igual. No es una razón para coquetear con mi novia. No creo que hubiera sucedido, muchacho. Un poco de cuidado. Vamos a por él. Sí. Ah, de cuidado. Candy. ¿En qué te metes? No es justo que ustedes son tres contra él. ¿Quieres hacerte sacudir también? No está bien atacar a los débiles. Suéltalo. Es suficiente. Vamos a atacarla también. Pequeña curiosa. Te voy a romper la cara. Ustedes no conocen mis dientes. Venid. Vamos. Es una furia. Neil. Sálvate rápido. Por aquí. Rápido. Estamos más tranquilos aquí. Hay más gente. Neil. Hey. No creas que te estoy agradecido. Métete en tus asuntos. Es incorregible. En fin. Hacía mucho tiempo que no me peleaba. Pero no he perdido la forma. Estamos más tranquilos aquí. Me salvó como si hubiera olvidado el pasado. ¿Por qué me salvó? Creía que me detestaba. ¿Cómo me salvó como si hubiera olvidado el pasado? Qué vulgar chica. Varonil. Albert. Bienvenida, Candy. ¿Qué te pasó? Tu ropa está sucia. Albert. ¿Dónde estuviste? Yo me inquieté. Fui a buscarte. ¿Te preocupaste? ¿Por qué tardé en regresar? He encontrado un trabajo. Es un empleo. De lavaplatos. Con eso te causaré menos molestias. También me dieron un adelanto del sueldo. Pero, ¿y tu salud? Estoy completamente bien. Eres enfermera y no te das cuenta de eso. Pero mírate en qué estado estás. ¿Qué te pasó? Oh, nada en especial. Me ocultas alguna cosa. Vamos, ve. Ve a darte una ducha. Albert. Pero él no se irá más. Qué ruido irritante. ¿Te levantaste tarde, Candy? Ah. Hace un día muy bueno. Hoy y es raro para un día de invierno. Patty. Vinimos a proponernos un... Les propondremos un picnic. El señor Albert viene con nosotros. Pero si estás cansada, puedes quedarte. Voy, voy, voy. Esperadme. He traído chocolate. El señor Albert parece estar en plena forma. Es gracias a Candy. Es verdad, no reconocemos más al paciente del Hospital Santa Juana. Tienes razón. Los días soleados como este me reconfortan. Los días en los que pensaba en morir en el hospital están tan lejos. Candy. Todo eso gracias a ti te estoy tan agradecido. Albert. El desayuno está listo. Apresúrate, Steer. El chico... Ay, no. El chocolate se va a enfriar. Ja, ja, ja. Sí, voy. Mmm, Archie. Steer no parece estar muy bien. Se ha discutido con la tía Elroyd. Steer comenzó a decir cosas raras. Es bien raro porque lo hizo. Él quería alistarse en la armada. ¿En la armada? Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Cálmate. Fue reñido mucho por la tía Elroyd. Y pienso que comprendió ahora. Ah, bien. Espero. Puppet, pórtate bien. Archie, esta carta es realmente buena. ¿Puedes darme un chocolate? Candy. Tengo un nuevo invento. Lo voy a probar ahora. Mmm. Alistar, ¿qué haces? Uy, 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 uy. Señor Albert, ¿cómo se encuentra? Es una invención. Él recobra memoria. Son dos lados, son de goma. Oh, 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 oh. Creo que Steer quería intentar un tratamiento de shock. Si es así, Candy, ya lo he intentado muchas veces y me duele. Me duele bastante la cabeza porque la pequeña cosa no hace sino solamente darme con ladrillos en la cabeza. Dios mío, eso es impresionante. Dios mío, un día me puso un jabón en la ducha y me respalé. Dios mío. Y entonces caí en la ducha y me dolió mucho la cabeza. Y la pequeña cosa entró, pero yo estaba totalmente desnudo. Y ella se tapó los ojos. Pero pudo percibir que no pude recobrar la memoria. No, 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 no